Héctor y Tito, Loli Tumino y ella, con más flow Baila Morena, dale Morena, vámonos a Fuebote Baila Morena, Baila Morena, pedeo pa' los nenes, pedeo pa' las nenas Baila Morena, Baila Morena, dale Morena que nos suma Fuebote Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale, no te la acepta la automática No te gusta hacer más buca de mi lunática Dale Morena que tú bares mi cifo Baila Morena, le escucha tu cinto brutal Para que no te haces con los albocales Te estás buscando que el Moreno te acordale Y ya tú sabes, ¡albóndale! Dale Morena, te nutre el bote Dale Moreno que nos suma Fuebote Tiempo CRONTE NECÉTURO TRANES Getting G mogę Dale Morena que tú dulces es el bote Dale Moreno que nos suma Fuebote Bó tastedé que sevilla es coporotes Aun de los villanos nos vamos a Fuebote Baila Morena, Baila Morena перreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila Morena, Baila Morena Dale Morena, vámonos a Fuebote Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Dale Moreno, Dale Moreno que nos fuimos a fuegote Dale Moreno, Dale Moreno, Dale Moreno, Dale Moreno, no pare Moreno Ya tu Miranda con la mía tan saciéndose, tu piel rotando con mis peritos bocándose Y en la noche me imagina de aborándote, acabándote, abocándote Y a tu mirada con la mía deshaciéndose Tu pierna tanto con mis telícesos focándose Y en la noche me imagino devolándote Acabándote, provocándote ¡Héctor y Tito! ¡Lunitud mi novia!